Bienvenidos a la Universidad Continental. Soy el docente Jale y López Aldíbar de la asignatura de contratos. En esta oportunidad haremos referencia a los contratos traslativos de posesión y también de uso. Corresponde analizar el alcance del sistema de transferencia de posesión y de uso en el ordenamiento jurídico peruano, identificando las contingencias de este tipo de contratos. Contrato de mutuo Contrato de comodato A través del contrato de comodato, el comodante se obliga a entregar gratuitamente al comodatario un bien no consumible para que lo use por cierto tiempo o para cierto fin y luego lo devuelva. Por ejemplo, básicamente es el préstamo de un determinado bien que no pueda consumirse como un vehículo para que luego sea devuelto sin que exista una contraprestación a cargo. Hay como dato de un bien consumible sólo si es prestado a condición de que no sea consumido en efecto. El contrato de arrendamiento es el acuerdo entre una persona llamada arrendador que se obliga a ceder el uso temporal de un determinado bien no consumible a favor de otra denominada arrendatario. Por supuesto, el arrendatario tendrá que asumir el pago de una renta conductiva, también conocida como merced conductiva. Como elementos personales del contrato de arrendamiento tenemos al arrendador que es el titular del derecho cedido, el arrendatario que es el que pagará la renta correspondiente y dentro de los elementos reales está el bien que se traslada en uso y la merced o renta conductiva que tendrá que pagarse. El contrato de hospedaje es aquel acuerdo donde el hospedante se obliga a prestar al huésped, albergue y adicionalmente alimentación y otros servicios como la custodia que se contemplen por supuesto en la ley y en los usos y costumbres a cambio de una retribución por parte del huésped. Esta podrá ser fijada de forma de tarifa por la autoridad competente si se trata de hoteles, posadas u otros establecimientos similares. Diferencia el contrato de mutuo, arrendamiento, hospedaje y el contrato de comodato. Los contratos traslativos de posesión y de uso solo se encargan de transmitir algunas de las facultades del derecho de propiedad como por ejemplo el yus utendi. Estos contratos son arrendamiento, superficie, usufructo, entre otros. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.